Para los que aún dudaban, para los que aún dudaban, Abel Bardínez dice, si Leonel Fernández estuviera en el PLD, seguirá contando con mi apoyo. Seguiría contando con mi respaldo. Lo mismo, apoyo y respaldo. Pero cuando se cita, hay que ponerlo como es. Bien, miren, yo les voy a decir lo siguiente. Hay cosas que a veces los políticos no debieran referirse a Abel que no bata esa basura, que no bata esa hierba, esa tierra que no la bata, que mientras más la bata, más le hiede en contra de él. A tu trabajo, a lo que tú quieras, no me iba diciendo eso. Porque yo digo, al final del camino, si hay un político que va a salir perjudicado, será Abel Martínez. Habló durísimo, habló de traidores, de que él era, de Leonel, que pasara lo que pasara. Jugó en la campaña, se agenció que la fuerza del pueblo no apoyara a Papito Cruz. Y utilizó al presidente Leonel Fernández para que ningún partido de su bloque los respaldara. Y peor aún, peor aún, convenció a Leonel Fernández que le pidiera a Luis Abinadel que no se aliara con los reformistas. Y Leonel le consiguió eso con Luis Abinadel. Y si usted ve, siéntese aquí, que le voy a dar prueba de eso. Entonces ahora, anda con un machete en la mano, en contra de Leonel Fernández. Innecesariamente. Esas son unas declaraciones de Abel Martínez. Innecesariamente. Abel, Abelito, cállate la boca con relación a Leonel. Cállate la boca. Panga.